Bienvenidas a todas las que están aquí reunidas porque está el 90, 99% son mujeres aquí, el 1% soy yo hoy. Entonces vamos a comenzar con Fátima. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días a todos, gusto verlos, encantada de estar aquí, agradecida con el universo, contigo Jairo, siempre por darnos la oportunidad de expresarnos lo poco que, con un muy poco tiempo, pero créeme que pues es un privilegio compartir con ustedes, con todas estas bellas mujeres, siempre tratando de, estuvimos juntas el fin de semana, algunas, fue una experiencia muy bella, porque es que mira, rodearte de personas que están fluyendo en lo que a ti te gusta, que en el liderazgo, que en metas, que en qué vamos a hacer, que vamos a trabajar por toda nuestra comunidad, pues algo invaluable, tú sabes, pues mi negocio realmente a lo que yo me dedico es a redes de mercadeo, pero igual yo siempre enfoco la educación, porque es sumamente importante que entendamos el concepto de cómo funciona la industria. Mucha gente piensa que lo de redes de mercadeo te están invitando a vender productos, a vender productos por catálogo y no tiene nada que ver con eso. O sea, hay productos de por medio porque obviamente es un negocio, para que la gente no confunda los términos. Entonces, si bien nuestra plataforma de negocio se hace con personas, pero cuando tú ya quieres de verdad o ya tienes el concepto bien definido cómo funcionan las redes de mercadeo, pues buscas líderes. Líderes que estén enfocados en ayudar a los demás. Líderes que estén dispuestos con una mente para aprender nuevas habilidades. Pues la pasamos súper chévere, ¿verdad, Lucía? ¿Verdad, Iber? Lo compartimos, fue fenomenal. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Siempre digo que el tiempo que la otra persona te dedica a ti es lo más sagrado que tenemos. Y pues estoy a la orden en lo que ustedes necesitan. Mi otro enfoque mucho es la salud. Siempre lo he dicho, sin salud pues no tenemos nada. Es nuestro tesoro más valioso. Así que estoy a la orden en lo que ustedes necesitan. Ya la mayoría tiene mi contacto y sigamos adelante. Qué cosas grandes van a pasar. Gracias. Fátima. No, lo que dijo Fátima es importante. Se dio el fin de semana, que ya entre ustedes empiezan a reunirse. Porque acuérdense que esta reunión es una sola hora y entonces somos concisos en lo que vamos a decir. Pero la idea es que esto no pare aquí. Nosotros tenemos un networking en Long Island, una página, un grupo en Facebook que se llama networking en Long Island. La mayoría de ustedes creo que ya lo han visto o están ahí. Y colocamos mensajes de motivación, colocamos información importante de la comunidad. Bueno, en fin. Es para que extendamos este networking de esta hora, lo extendamos durante la semana. Pero también ustedes, la idea es que puedan hacer unas reuniones de uno a uno. Muy importante. Ya por eso la información que está abajo, ya se contactan con el teléfono o el email. Mira, quiero hablar contigo sobre mi interés o lo que dijiste. Muchas veces, ya saben, no solamente es para comprar o vender. Simplemente es para establecer la relación. Y de pronto es conocer un poco más de la persona. Ya aparte de este networking, ya se pueden reunir en persona. Aquí se reunieron el fin de semana varias mujeres que asisten a este networking. Pero también al networking de los sábados con Juan Vives. Entonces, me pareció rico verlas a todas ellas reunidas y compartir no solamente cosas profesionales, sino personales. Bueno, vamos con Luz Ford. Bienvenida, Luz. Buenas tardes a todos. Me encanta estar aquí de nuevo después de las vacaciones. Jairo, gracias. Como dice Fátima, muchas, muchas gracias por tu tiempo y por siempre motivarnos a todos nosotros a salir adelante y a ser visionaries. Yo soy la fundadora de Ford Financial Wellness y la misión de Ford Financial Wellness es poder ayudar a cambiar el narrativo financiero de nuestras familias latinas. Como con una planificación personalizada por medio de la información y de la educación financiera. Les voy a exhortar a todos, mañana empieza el mes de septiembre y empieza el mes de la cobertura de Life Insurance. Todo el mes es basado a la protección de las personas. Y como todos nos hemos dado cuenta que en 2020 ha sido un año muy, muy sorpresivo. Nos hemos dado muchas sorpresas negativas y no solamente los movie stars se enferman y se mueren. Nosotros también nos enfermamos y nuestras familias se enferman y fallecen. Si ustedes tienen cobertura de seguro de vida, como tienen de carro y de casa, no lo dejen así. Ustedes tienen hermanos, tienen primos, tienen abuelos, tienen mamás. Y se lo digo porque muchos de mis clientes, cuando se mueren los padres, los hermanos comienzan a pelear porque nadie quiere pagar por el entierro. Hay que tener conciencia porque estamos en una vida que es prestada, no es de nosotros permanentemente. Mañana empieza la campaña de la protección. Entonces, hagan conciencia de eso. Si tienen alguna familia, por favor no me tomen como, yo no quiero ser un ghost, un fantasma. Si tienen alguna pregunta, cualquiera pregunta financiera, cualquiera, cualquiera pregunta. Yo he ayudado a varias personas aquí, no solamente con preguntas financieras. Me han llamado con otras clases de preguntas. Y yo estoy aquí para ayudarles en todo lo que ustedes necesitan. Ahí puse mi teléfono, 516-236-5749. Yo tengo más de 25 años de experiencia en el mundo financiero. Yo ayudé a abrir todos los Wells Fargo aquí en Long Island. Yo era branch manager. Tengo mucha, mucha, mucha experiencia en el mundo de la financiera. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Luz. Ya saben, los que falten por colocar la información en el chat, pues la colocan, su nombre, su empresa, servicios y teléfono e email. Vamos con Nancy. Nancy, bienvenida. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jairo. Gusto en verte. Gusto en ver a estas damas y al señor que entró con nosotros. Bienvenidos a todo. Mi nombre es Nancy Vargas. Soy empresaria. El nombre de mi compañía es DH2 Chauffeur Transportation. Y lo que nosotros ofrecemos es transportación privado y confiable. Si usted está necesitando ir al aeropuerto, si usted está necesitando un wine tour, un evento, cualquier lugar donde nosotros podamos llevarlos a ustedes privado y confiable, a donde tengan que ir, aquí estamos para servirles. Tenemos sedans, SUVs, printer vans, buses, todo tipo de vehículos, dependiendo de cuántas personas tenemos que movilizar, pues depende de cuál vehículo vamos a utilizar. Y también tenemos otro servicio que lanzamos durante esta pandemia que nos está yendo muy bien, gracias a Dios, es el servicio de mobile detailing. Quiere decir que nosotros llegamos donde ustedes, a su casa, a su hogar o su lugar de trabajo, y le vamos a limpiar su vehículo como nosotros limpiamos nuestra propia flota de vehículos para que se vea así muy, muy bonito cuando salgan allá afuera. Perdón, su carro está limpio. Y bueno, pues aquí estamos a la orden para servirles. Y nuevamente, Jairo, muchísimas gracias por esta plataforma para poder reunirnos los lunes. Gracias, Nancy. Excelente. Minuto 19. Bueno, muy bueno. Nancy, una preguntita que quería hacerte. Nancy también tiene un servicio que lo colocó en las redes sociales estos días sobre de pronto poder ir a los viñedos aquí en Long Island. Yo coloqué un post en el Facebook también de que lo que quisieran, de pronto que quisiéramos hacer un grupito para ir, pues. Y es cierto, también tienes ese servicio todavía. ¿Y hasta cuándo lo tienes para más o menos saber? Este, yo diría que nos va a funcionar muy bien hasta finales de septiembre. Este, ya octubre se va a poner un poquito más frito. Y de hecho, pues, ya van cerrando también. Este año no sé cuándo van a cerrar, pero yo creo que a mediados o finales de septiembre sería una buena oportunidad de hacerlo. Lo estuvimos platicando este fin de semana que nos reunimos a algunas de las mujeres del grupo. Y, bueno, yo te voy a enviar offline a ti y a Juan un e-mail para ver si nos ponemos de acuerdo, porque estamos muy entusiasmadas. Sí, qué chévere, sí. Y vi varias personas en los comentarios del Facebook que puse, me preguntaban, una de ellas, Liliana, me preguntaba de que cómo es, cuál es el plan y todas esas cuestiones. Sí, lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar, sí, lo hacemos. Y, bueno, aquí a la orden y también estoy tratando de trabajar cuáles van a ser los wine vineyards y el costo para entrar y todo eso, para quizás poner un paquete por persona. Y así ya incluye el transporte y incluye también la entrada de los vineyards. Eso también sería una buena forma de integrarnos también. Exactamente, me parece excelente idea. Gracias, Nancy. Vilma. Ahí, el un-mute, please. También. Exactamente. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Jairo, por esta plataforma y hacer posible que nos vayamos conociendo un poquito más. De verdad que con lo que yo hago es exactamente enfocado en eso, en desarrollar las relaciones y conocer a las personas antes de ofrecerle los productos. Porque si tú no conoces las necesidades de las personas, de nada sirve ofrecerle productos si no se conocen las necesidades. Yo tengo un programa de salud y bienestar con el enfoque hacia la pérdida de peso y ahora el fortalecimiento del sistema inmune. Y la misión mía, junto con otros asesores de salud, es llevar la salud a América y luego al mundo una persona a la vez. Yo llevo, bueno, aparte de eso, yo también soy trabajo para el condado. Ahora mismo estoy en mi trabajo de full time con la oficina de protección al menor. Igual también soy voluntaria para una compañía de sin ánimo de lucro que es Stand Up to Poverty. Ahora estamos trabajando en hacer un programa para honrar a los veteranos que han perdido sus vidas en este año debido al COVID. Y para el próximo mes estamos recogiendo electrónicos para ayudarles a los niños especialmente de Centralized Lab y Brentwood que no tengan tecnología. Estoy aquí para ofrecerles mis servicios y mi asesoría en el tema de la salud y perder de peso. Si ustedes o alguien está sufriendo con específicamente en esta área, me pueden llamar y empezamos con una evaluación de salud gratuita. Muchas gracias, Bermak. Bueno, voy ahorita con Tania. Tania, ¿cómo estás? Ahí ya te puse. Hola, Jairo. Hola a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Tania. Esta es la primera vez que me conecto con este networking. Jairo me había invitado un par de semanas atrás, pero igual he estado súper complicada. Pero bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Yo soy Real Estate Agent. Mi oficina se llama Meg Smith & Associates. Está en Bayshore. Llevo aproximadamente tres años trabajando. El tiempo que llevo viviendo en Long Island lo he dedicado a hacer básicamente Real Estate. Y ha sido buenísimo porque he conocido a mucha gente, he conocido a muchos lugares, he tenido la posibilidad de ayudar a muchas personas, sobre todo en nuestra comunidad hispana. Bueno, ya saben, cualquier necesidad que tengan relacionada con Real Estate, comprar, vender casas, rentas. Sobre todo mucha orientación porque el mercado ahora después del COVID-19 ha sido todo un reto para todo el mundo. Hay mucha incertidumbre, muchas expectativas. Nadie predecía lo que está pasando con el mercado de Real Estate ahora mismo. So cualquier consulta que tengan, pues yo encantadísima de ayudarlos. Muchas gracias, Tania, por la formación. Bueno, me mandó un mensaje ahorita Ivette que tenía que, iba a estar nomás unos minutos porque estaba en algo de trabajo. Alida, aquí te estoy preguntando para unmute. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Alida Di Marco y también hoy es mi primera vez. Muchas gracias por recibirme. Estaba buscando, hace tiempo, buscando algún tipo de foro donde pudiera hablar con gente así como nosotros, que hablan español y que quieren ayudar a la comunidad. Yo soy abogada, yo trabajo en una oficina de abogados que hacen planificación patrimonial, hacemos cierres de bienes raíces, de real estate, hacemos poderes, ayudamos a las personas con Medicaid, hacemos testamentos. Tenemos dos oficinas, una en SciAsset y tenemos otra en Smithtown. Yo trabajo en la de Smithtown. Los abogados han estado haciendo esto por muchos años. Yo recién empecé hace un año, pero soy la única que habla español y mi jefa está muy interesada en que yo me meta en este tipo de organizaciones para poder atraer y ayudar a las personas que necesitan ayuda en estos temas en español. La primera consulta siempre es gratis, así que si alguien está interesado, ahí tienen mi número de teléfono y tienen el nombre de mi oficina y con mucho gusto los ayudamos. Muchas gracias, Aleida. Sí, la comunidad necesita mucha información, más en temas como lo que tú manejas, lo mismo la abogada Ivette, porque de inmigración conocemos bastante, hay muchos abogados hispanos en inmigración y todos los días, nosotros inclusive en la radio tenemos todos los días información en español con abogados de inmigración, pero en temas de testamento, en temas de Medicaid, de poderes, de unificación patrimonial, como mencionaste, y nos falta mucho y gracias por tomar esa iniciativa. Qué bueno, gracias. Sí, vamos, Lucía. Bienvenida. Gracias, buenos días, ¿cómo están todos? Súper, gracias a ti. Sí, mi nombre es Lucía Fernández y yo soy la propietaria y gerente de las agencias de viajes TomTours. Nosotros estamos en el mercado ayudando a la comunidad hispana desde hace 35 años. Sin embargo, hoy les voy a hablar de algo diferente porque todo lo que es relacionado con viajes, nosotros nos podemos ayudar y para muchas personas pueden pensar que los viajes quedaron obsoletos y que no hay necesidad de tener una agencia de viajes, que para eso uno lo puede comprar online. Durante la pandemia hemos observado algo totalmente diferente. Es cuando más se ha necesitado tener un asesor de viajes. Y nosotros, el motivo, aparte de seguir ayudando a nuestros clientes durante la pandemia, nosotros nunca cerramos con la intención de poder ayudarles a repatriarse, a volver a sus lugares. Y todavía sigue muchísima gente, estoy segura que casi todas ustedes deben conocer a más de una persona que todavía está estancado en algún lugar. Entonces, ese es el servicio que nosotros estamos dando en estos momentos. Y hay muchos lugares que también ya se han vuelto a reabrir. Y les tengo una noticia porque se han abierto, pero hay muchas nuevas regulaciones. O sea, las personas para poder abordar un avión, en este caso fue Centroamérica o San Pedro Sula que se abrió, van a tener que necesitar la prueba del COVID para poderse montar en el avión. Entonces, han habido muchísimos cambios. Una prueba de COVID dentro de las últimas 72 horas. Y ustedes saben que muchos de los exámenes, las personas los reciben hasta los 7 días, los resultados. Entonces, también hay una certificación que se tiene que hacer, no solamente que el pasajero presenta su test, sino de que nosotros en la agencia de viajes hemos hecho el check-in, digamos. Ahora se va a hacer pre-check-in. Hay muchísimas cosas en las que hemos estado viendo que cada día va a haber una necesidad de volver al asesor de viajes, al no viajar y arriesgarse sin tener a quien consultar. Y nosotros, lógicamente, estamos tomando esa dirección que nosotros no nos vamos a poder dar abasto si no es un cliente nuestro. Porque siempre estamos proveyendo mucha información sin que el cliente sea un cliente de la agencia, digamos. Pero hemos visto que cada día hay una necesidad de tener una persona en quien delegar, mientras uno hace sus planes y poder solamente llamar a consultar. Entonces, esto es un poquito diferente de lo que he venido presentándome. Pasé un poquito el tiempo, Jairo, pero quería decirles porque siento que cada día hay una necesidad más de que el internet no lo va a proveer simplemente. A pesar que nosotros también vendemos online, ¿no? O sea, tenemos nuestra página web www.tomptours.com, pero todo lo que esté relacionado con viajes estoy a la orden. Mi email es lucia.tomptours.com, ahí se los puse y es un placer poderles ayudar. De hecho, ya en el grupo he podido ayudar a un par de personas y estoy muy contenta. O sea, ya hay personas que Alcira me compró un boleto, Fátima me refirió a otras personas. Estamos aquí a la orden. Excelente, Lucía. Muchas gracias por la información. Sí, valía la pena extendernos para poder hablar de este tema. Alcira fue una de sus clientes que da buen testimonio. Siempre al final tratamos de hacerlo cortas las presentaciones para que al final nos quede un tiempo de unos minutos y cada uno, si alguien tiene que decirnos algo adicional que no lo pudo decir en la presentación, alza la mano y brevemente nos lo puede decir. O sea, la idea es dejar eso. Voy a darle el paso aquí a Andrés porque la semana pasada tuvo problemas con el audio, no lo escuchábamos, entonces quiero a ver si... Oh, perdón, te volví a... Exactamente. Quítale el mute, el mute. Eso, ahí. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés. Encantado de saludarlos a todos y a todas que se encuentran, ¿verdad? Bueno, fíjense que es bonito el networking. Yo fui a probar los chulados de Victoria, ¿verdad? Porque, bueno, a través de esto me di cuenta y eso es lo bueno del networking, que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No solo es de que los veamos aquí por... Es bonito verse, ¿verdad? Pero más bonito es cuando, como decía la señora anterior de Tom Turb, ¿verdad? Que nosotros recomendemos a otros el producto porque dejo de tratar el networking, ¿verdad? Entonces, muy buenos los chulados. Colombianos, de Cali, ¿verdad, señor Jairo? Así es, como les digo yo, mi nombre es Andrés y yo represento a la compañía Atomy, ¿verdad? Atomy es una compañía coreana que distribuimos productos para la belleza, para la salud, pero de alta calidad. No cualquier producto. Y no es porque sea mi compañía. Porque son productos orgánicos y naturales, ¿verdad? Que mucha gente, pues, ya tiene en estos tiempos de pandemia. Tenemos que educarnos cómo el cáncer proviene, cómo el virus está propagando, cómo podemos también evitar que los del virus, ¿verdad? Hay muchos productos de alta calidad, como les decía yo, ¿verdad? Y a buen precio. Es lo más razonable, ¿verdad? Que el precio no es a comparación de otras compañías. Yo las he chequeado y veo que es un precio accesible. Y ofrecemos la oportunidad de comprar a precio de miembro. La membresía es gratis. Usted no tiene que pagar nada. Es completamente la membresía gratis. No hay autoenvío, ¿verdad? Usted compra. Por ejemplo, decirle, si usted quiere un cepillo de dientes, lo compra la compañía. Pero usted, el concepto es que compre en su tienda, que no le vaya a comprar a otra tienda. Y eso se van convirtiendo en puntos. Y los puntos se van convirtiendo en dinero. De compra en compra, usted se le va acumulando. No se le vencen los puntos. Y le damos la oportunidad de entrar a la compañía a alguien que ya visiona tener un negocio. Completamente gratis. No tiene que pagar por entrar a la compañía. De inmediato, se inscribe a la compañía. Con el hecho de inscribirse como miembro, la compañía le da un free, el website gratis, ¿verdad? Así como yo lo tengo en mi tienda, lo puse allí. Lo pueden chequear y vean los productos buenos y bonitos y baratos, como decimos, que hay al acceso de todos, don Jairo. Así que, éxito para todos y me alegra. Estoy pensando visitar a la señora de los testamentos, ¿verdad? Porque ese es un área muy importante que siempre dejamos por aparte, ¿verdad? Pensamos que no nos vamos a morir nunca, ¿verdad? Pero nunca se sabe, la verdad. Y aunque no tengamos evidencia que dejar, pero hay que averiguar por lo menos para recomendárselo a un amigo, ¿verdad? O a una amiga, ¿verdad? Así que, excelente. Gracias, Jairo, por dar la oportunidad de pertenecer a este maravilloso grupo de Networking Team. Gracias, muy amable. Vamos, María Rosario. Hola, hola a todos. Soy oficiante de bodas en el estado de Nueva York. Me puedo ir a cualquier lugar donde ustedes quieran casarse. Creo que la mayoría están casados, pero nunca se sabe cuando algún amigo o alguna amiga quiere casarse. Lo hago en cualquier lugar público, parques, playas, salones de fiesta, jardines. En este momento no estoy trabajando en salones cerrados por lo de la cuarentena. Los salones que siempre tienen contrato conmigo tampoco lo están haciendo en la parte cerrada. Todo el tiempo estamos al aire libre. Este fin de semana hice cuatro bodas. Las anteriores más o menos he estado en ese mismo promedio. Todo el mundo se quiere casar ahorita antes de que llegue el frío porque tuvieron muchos meses sin poder tener licencia. Y adicionalmente también doy clases de Reiki. Varios de ustedes me han llamado y yo realmente casi nunca el tiempo me deja cubrir lo que es el Reiki. El Reiki no es religión, no es una terapia de armonización entre mente, cuerpo y espíritu. Es muy fácil de aprender, muy sencilla. No necesariamente se estudia para ser practicante de Reiki. Yo ayudo a la persona a personalizarlo para que lo aplique en su negocio, en su vida personal, en su vida familiar. Y comience a tener mejores decisiones, desarrollar la intuición y sentirse mejor en el día a día. Entonces, en ambas cosas, bien a casarse o bien a buscar armonización espiritual y física, aquí estamos a la hora. Gracias, María Rosario. Sí, una boda muy bonita que he visto por ahí en las fotos, en las redes sociales que ponen. Gracias. Y vamos con Ileana. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto, bienvenida. Ok. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ileana Santiago. Por cerca de ocho años, yo llevo redes de mercadeo. Por lo general, mis redes de mercadeo son de salud, de bienestar, de belleza. Son negocios que uno lo puede llevar desde su casa o desde el lugar que se encuentre, a un solo clic. Y siempre con una asesoría personalizada, ¿no? Donde uno puede obtener ingresos adicionales o llevarlo como full time o part time. Entonces, estoy a las órdenes. Yo siento que, pues eso, siempre empoderando a las personas para que tengan diferentes ingresos. No uno solo. Como dicen los financieros, nunca hay que poner los huevos en una misma canasta, sino diversificar. Pues si no, da lo uno, da lo otro y este es el país de las oportunidades y es la forma como uno puede sacar provecho de las redes sociales. Por ejemplo, de este tipo de grupos que tenemos donde el uno empodera al otro y siempre con el hecho del dar y recibir. Y más que todo, cuando uno da un servicio personalizado, siempre las personas, uno lo que obtiene como gratitud es la famosa lista de referidos. Entonces, pues estoy a las órdenes. Siempre yo dejo aquí en el grupo los dos o tres redes que yo llevo que son muy diferentes las unas con las otras. Pero me fascina este mundo. Gracias, mi querida. Gracias. Carolina, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos. Bien. Quiero decirles que, bueno, la mayoría ya me conoce. Soy Carolina Alfaro, propietaria de Alfaro Clinic Service. Y realmente me siento honorada de estar en este grupo de networking. Siento que está, a cada día está más grande y cada día vemos más personas interesadas en unirse al grupo. Aparte de eso, un servicito ahí, decirles que Alfaro Clinic Service está contratando personas para el área, para limpieza de oficinas en el área de Hempstead a partir de las seis de la tarde a 14 dólares la hora. La verdad es que solo se hacen dos, tres horas, pero se pagan cuatro. Eso es bueno. Y, pues, decirles que estoy trabajando en el área de Norport, así es que me vine de carrerita, ¿verdad?, al parquecito a poderme unir al networking. Gracias, Jairo, por la oportunidad de darnos a conocer como empresas, pero más que todo por ser humanos. Cada una de las personas que estamos acá siento de que tenemos una conexión, ¿verdad?, y es nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y recuerdas, no sé si lo colocaste, colocar la información en el chat. Ya, me vine de emergencia, pero ya la voy a colocar. Ok, aunque sea por lo que si hay alguien que le tenga para emplear, pues sí. Para Hempstead, estamos necesitando personas para limpiar oficinas, de médicos. Ok, gracias, Carolina. Alcira, Burdorfer, ¿cómo estás? Hola, muy bueno. Qué rico iniciar la semana de esta manera y es una bendición cargada de energía para todos los que me conocen o los que no. Mi nombre es Alcira Burdorfer, soy analista financiera. Bueno, mi misión en esta vida es que todos tengamos la oportunidad de estar preparados con un buen plan personalizado de finanzas o también de negocio. Para lo que sea, que toque la puerta, ya sea una emergencia, ya sea una desgracia, una deshabilidad y, ¿por qué no?, un caso de muerte. Dentro de los que nosotros necesitamos crecer en nuestra carrera, se encuentran este tipo de programas, estos networking, y eso lo que nos hace es crecer nuestras relaciones humanas. Yo definitivamente le doy gracias a Jairo por la plataforma, porque ha sido un vínculo muy especial en el que he conocido personas extremadamente hermosas. Y una de ellas es también Lucía, que tengo la bendición de que ahora sea la persona que me guíe en todo lo que tiene que hacer en niveles de viaje. Y ella definitivamente tiene mucha razón, porque cuando uno está asesorada, cuando yo le compré a ella, me manda la lista de las cosas que ahora se necesitan que hacer en el aeropuerto antes de usted poder abordar un avión. Muy diferente a lo que estamos hablando de un servicio personalizado a un servicio de internet. No vamos a dejar que los medios ahora se están dando mucho el servicio siempre en el internet, pero yo creo que también la relación humana, el tener una persona que te guíe, es fundamental. Entonces, gracias por ello, también tengo la bendición de que también sea mi clienta, de poder referir a otras personas en el grupo, y de esto se trata, de que todos podamos crecer y podamos unirnos. Así es que yo estoy a la orden, si necesita cualquier revisión de sus programas, la consulta es complementaria. Mi oficina está ubicada en la Brojalo Robin Melvin, les voy a dejar mi información en el chat, y que tengan una hermosa semana. Gracias, Alcida, por la información. Lidia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jairo, muy buenos días a todos, qué rico estar aquí compartiendo. Hoy me tocó conectarme desde el carro, porque estaba donde una clientecita, entregándole unos productos, pero feliz, feliz de estar acá. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nidia, con mi esposo somos distribuidores autorizados de los productos de Royal Prestige. Excelentes productos para la cocina, son ollas que ayudan a cuidar la salud, porque son en acero inoxidable grado quirúrgico, que cocinan sin grasa, sin muchos condimentos, tenemos filtros para el agua excelentes, tenemos extractores de jugos que son una maravilla. Todos ustedes bienvenidos, si no son clientes, precios especiales, y estoy para servirles en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, Nidia, por la información. Esta semana saco unos videitos que me quedan pendientes, entre ellos el de Nidia, el de Alcida. Les comento que son unos videos que yo les estoy regalando, la edición, porque ustedes también trabajan el más alto porcentaje, que es grabándolo ustedes mismos. Entonces me lo envían y ya nosotros nos encargamos de la edición. Ya hemos ido sacando periódicamente algunos, pero ya nosotros los vamos a sacar esta semana. Antes de ir con Lisbeth, que ella es una invitada que viene de parte de la Policía del Condado de Sofoc, voy a presentarme yo para que ella sea el grupo completo que se presentó y después ella nos va a hablar sobre lo que hace con la comunidad a través de la Policía del Condado de Sofoc. Bueno, mi nombre es Jairo Zuluaga, como ya la mayoría pues lo saben. Aquí voy a colocarme el reloj. Yo represento JBC Broadcasting, que manejamos cinco emisoras en Long Island, de las cuales son cuatro en inglés, para diferentes mercados. Música viejita con Oldies, música country con 96.1, todas son en FM. Música más moderna con Paris 105.3. Tenemos un canal, una de noticias, Radio Noticias, que es Long Island News Radio. Todas esas cuatro son en inglés. Y una en español, para el mercado hispano, que es La Fiesta 98.5. También organizamos eventos en el Brujeven Amfitire, pero pues este año, por la pandemia, pues se cancelaron los grandes conciertos. También mi compañía, Latinus TV, hacemos comerciales de televisión para las empresas, comerciales para video, para redes sociales. Hacemos también live streaming para las compañías. Y por eso utilizo la plataforma para poder hacer las entrevistas también, para todos los empresarios. Ya mi información también está en el chat. Ahora, ahorita quiero presentarles a Lisbeth Carrillo. Aquí le voy a hacer el, para que hagan la mute. Lisbeth Carrillo, pues ella se va a presentar, pero les comento que ella trabaja con la policía del condado de Sofo. Y ella nos va a contar qué es lo que hace y en qué manera también, de cierta manera, nos puede ayudar en un momento dado. O que nosotros requiramos de pronto algo de la policía, pues tenemos un contacto hispano que puede ser muy importante. Lisbeth, bienvenida. Muchas gracias, Jairo, por tu invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lisbeth Carrillo. Oh, perdón. Perdón. A Lisbeth, como es una invitada de parte de la comunidad, ayer estoy dando unos minutos adicionales para lo que ella necesite. Y al final, pues si necesitamos hablar de algunas cosas nosotros, pues la vamos a tener tiempito. ¿Qué penalidad sigue? Está bien. Es muy bonita esta plataforma. Están empoderando, están empoderándose cada uno de nuestra comunidad latina. Entonces, muchas gracias por dejarme de ser parte de eso. Ahora, yo soy un enlace con la comunidad latina de parte de la policía. Mi trabajo es que la comunidad latina no tenga tanto miedo de la policía, que sepan sus derechos, que entiendan un poquito más de la policía. ¿Qué es una comisionada, qué es el jefe de policía, qué es un inspector en cada precinto, qué es una estación de policía y cuál es el rango más alto en cada estación? También tienen un sitio web que se llama sopopd.org. ¿Qué? Sí, pero no me deja share, pero no me deja share my screen. Oh, déjame un momentico aquí, porque entonces creo que te tengo que autorizar. ¿Dónde? Yo creo que lo vi hoy. ¿Tienes que decir a Heidel, le dice shared screen? Aquí lo estoy viendo, pero no veo para un participante, múltiples participantes. Ya lo vi. Eso mismo. Ahí te lo autoricé, ahí te lo dice para compartir. Míralo a ver si puedes compartirlo. Sí. Ok. Gracias, Nancy. Gracias. Entonces, aquí tenemos el sofolk p-d-o-r-g. Una cosa que le di, digamos, era que aquí a donde dice select language, ahí pueden, pero también tienen aquí algo bien básico que se dice traducir página en español. Cuando ustedes aplasten eso, toda la página se hace en español. Bueno, casi todo. Y también tenemos el habla español, que aquí básicamente está toda la información que necesitamos, que es cómo hacer un reporte. También fui parte de, cuando comenzaron a hacer reportes online, en línea, solamente iba a hacer en inglés. Y yo pedí que se haga en español y sí pudieron, sí pudieron y aquí está cómo es. Entonces, aquí pueden hacer un reporte en línea y comienza, pueden hacer eso. También pueden ver toda la información que ustedes necesiten de la policía en español en su propio lenguaje. Y es para que la comunidad sienta que, que haga un poquito más de confianza, que entiendan sus derechos. Para mí eso es muy, muy importante. Es muy importante, déjame, 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 ok, ya terminé. Es muy importante que nuestra comunidad sepa todos sus derechos y tengan esa confianza con la policía. También fui parte de hacer el Facebook en español, entonces hay uno en inglés, pero hay uno solamente en español. Que los enfocamos en lo que nuestra comunidad necesita. Comencé a, Jairo me ayudó del comienzo haciendo unos videos, el video de ¿Por qué un policía para a la persona? Fue muy lindo trabajar contigo, Jairo, y me enseñaste tantas cosas porque yo nunca fui de videos ni de editaciones. Y a mí me invitaron a este trabajo sin saber mucho de eso. Y tuve que aprender rápido y todavía estoy aprendiendo. Pero ese video, teníamos como menos de 100 personas que le gustaban en la policía del condado de Sopo, que ustedes pueden ver en Facebook, Policía del Condado de Sopo. Teníamos menos de 100 personas que tenían like en esa página. Y se hizo más de 100 shares y miles de views. Porque fue algo que nuestra comunidad necesitaba entender más. Que ¿Por qué un policía le para? Y es algo tan básico, pero había tanta información. Entonces eso es lo que yo me enfoco en informar a nuestra comunidad de todas las cosas que tenga que hacer con la policía. A veces la gente no entiende por qué un policía no firma. O hay muchas cosas que hay mala información. Y creo que para cualquiera, no importa con la policía, no importa, puede ser un negocio, puede ser solamente nosotros. Pero si no tenemos la información, no podemos crecer. Y es muy, muy importante tener esa información. Porque información es poder. Y por eso me gusta lo que hago. Sí es un poco difícil. Porque tengo muchas cosas. Tengo a la comunidad activista. Que ellos son increíbles peleando por los derechos de la comunidad latina. Después tengo que también hablar con la comunidad latina. Que no tengan miedo. Y después también informar a la policía. Como que se me frisó. ¿Sí me escuchan? Sí, muy claro. Y informar a la policía de nuestra cultura. Algo bien fácil que cuando comencé hace dos años atrás, decían que a la comunidad latina, cuando uno le para, no ven a los ojos. Y eso es medio sospechoso. Pero para nosotros es un poquito como dar respeto. No es que estamos queriendo ser sospechosos. Pero ver a los ojos, a lo mejor sin ver a los ojos, estamos queriendo dar respeto. No es que estamos queriendo esconder algo. Es más de nuestra cultura. Y eso también tengo que hablar con la policía. Informarles de nuestra cultura. De nuestros apellidos. De muchas cosas así. Básicamente información. Excelente. Cualquier cosa que nosotros necesitemos en cuanto a que necesitamos hacer un reporte y no tenemos claro. ¿Tú nos puedes ayudar? ¿Te llamamos? Sí, por favor. Por favor, llámenme como mi número de teléfono. ¿Lo pongo aquí? Sí, en el chat, por favor. Que yo después en un email que mando durante la semana, un email blast. Entonces ahí coloco el chat de todos con la información para que todos lo tengamos a la mano. Pero si lo colocan en el chat, fabuloso. Sí, y es más de informar a nuestra comunidad. Estoy para ustedes en cualquier forma. Si ustedes conocen o tienen grupos de la comunidad que no entiendan mucho de la policía, me dejan saber y podemos hablar como en grupo para hablar más en detalle de lo que ellos necesiten saber a respecto de la policía del condado de Sofoc. Muchas gracias, les doy por la información. Y ya sabes, eres bienvenida cuando puedas todos los lunes aquí con gusto. O alguna información adicional que quieras que sale de la policía o de lo que estás haciendo, pues nos lo dejas saber para que aquí lo puedas anunciar. Bienvenida. Mira. Gracias. Quedan unos minuticos, quedan siete minuticos. O sea, que vamos súper bien. No hubo ocho días que estábamos muy apretados para recordarles a las personas nuevas y también a los que ya llevan tiempo para no decirles dientes. Estamos obsequiando la edición de un video. Que ustedes lo hagan. La idea es, como me decía ayer Alcira, no, para usted es fácil decir que 45 segundos y que póngalo así, que ya quedó grabado. Pero ella ha tenido experiencia y me dice que ha grabado una cantidad, pero de eso se trata. Si grabas muchos para ver cómo sales, es porque estás aprendiendo. En la medida que cómo te ves, que cómo pronuncias, eso te ayuda a ti. Y el caso, por ejemplo, de Luz. Luz, ya ella solita está haciendo sus videos y se lanzó. Yo le dije, láncese y lo que haya que mejorar, se arregla en el camino. No se preocupe cómo sale la primera vez, pero la segunda, la tercera, la cuarta, cada vez va a ser experta. Y creo que ya está experta por ahí, Luz. Entonces, simplemente en 45 segundos, que lo graben de manera horizontal, que no tengan ruido alrededor, que tengan buena iluminación. Y graban en 45 segundos sobre tus productos, tus servicios. Y me mandan la información de contacto. Me mandan, ahí puse el email mío. Me mandan de pronto una reseña. Lo de la reseña es porque de pronto contando un poco la historia de la empresa o algo así. Porque eso me va a servir a mí cuando o haga el post sobre, para promocionar sus videos. O también me va a servir cuando ya estemos con la página colocando la información de ustedes. Una página que se llama moviéndolo en island.com. Y ahí vamos a estar colocando información de cada una de sus empresas, con sus fotos. Ya en texto bastante información. También vamos a colocar el video. Y eso todo es totalmente gratis para los que se reúnen aquí cada semana. Ya quedan cinco minutos. ¿Algo adicional que quiera decir alguien? Este es el momento para darle la palabra. No sé quién quiere adicionar algo. Nancy. Nancy. Sí, quería, Jairo, darte las gracias. Primeramente por la plataforma. Segundo, por la iniciativa de los videos. Porque creo que todos nosotros estamos acostumbrándonos y adaptándonos en este nuevo mundo, ¿verdad? De los videos, del Zoom. Yo el mío quería compartirlo, lo había hecho por Zoom. Y a mí se me hizo un poquito más fácil hacerlo por Zoom porque me pasó el día entero en Zoom. Entonces, tú tienes de manera en Zoom, como estamos hablando ahorita, le presionas el record y haces tu video. Y bueno, luego, Jairo, pues tú tienes la magia de editarlo y ponerlo bien bonito. Pero si usted se siente cómodo en Zoom, para mí me ha funcionado, he hecho varios videos, no lo hago en mi teléfono, lo hago en mi computadora por Zoom y me ha funcionado muy bien. Otra cosa que también quería comentar, porque creo que estamos aquí todos reunidos para aprender, para mejorarnos, me incluyo yo misma. Venías diciendo temprano que en las reuniones de Zoom que hacemos de networking, cuando en el americano, ¿verdad? Nos mantenemos en esos 40, 45 segundos, ¿verdad? Cuando somos pequeños, más pequeñitos, como ahorita creo que somos 12 o 13, pues te puedes extender un poquito más. Pero creo que es importante tratar de trabajarlo. Yo lo he trabajado muchísimo. Tratar de mantenerme 45, 50 segundos. Ahora que hablo un poquito de lo del detailing, me voy como un poquito más a un minuto. Estoy tratando de reducir el tiempo porque creo que es importante. Especialmente cuando este grupo se vaya lanzando ya que haya más personas, no vamos a tener la oportunidad de tener un minuto. Entonces, trabajarlo, hacerlo en Zoom, ¿cómo se dice? Y te ves tú misma cómo lo estás haciendo y te vas mejorando. Y creo que en el grupo es muy importante ir aprendiendo a cómo mejorar, no irnos más de 45 segundos. Y creo que nos va a ir muy bien, especialmente cuando ya llegamos 30, 40, 50, 60 personas. Imagínense que no vamos a tener un minuto y no vamos a tener el tiempo luego de poder platicar o dar nuestros anuncios referidos, testimonios, que de eso se trata también. Entonces, nada, quería compartir eso. Excelente recomendación. Gracias, Nancy, por esos tips. Nidia, ¿quién? Ah, no, Ileana me dijo que quería hablar, ¿cierto? Sí. Amiga, yo tengo un grupo que se llama Empresarios de Long Island en New York. Se los pongo a las órdenes para que ustedes me puedan poner ahí. Perdón, un minuto. ¿No se me oye un feedback? Ya te lo quité porque tenías abiertos los dos micrófonos. Sí, tengo un problema con algo. Entonces, de todas maneras, se los pongo a las órdenes. Ahí yo les dejé el nombre. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Ileana. Aquí tenemos, te empiezo, si quiere alguien hacer alguna última participación, pues tenemos, tenemos hacerlo. Lucía, aquí, listo. Yo quería aprovechar también este momentito para, quería explicarles cuál ha sido el método, digamos, en las cosas que han funcionado. Por ejemplo, cuando yo soy propietaria de una agencia de viajes, pero si no tiene uno un producto específico, como que es un poquito más difícil que resuene dentro del grupo, especialmente cuando nosotros vamos semana a semana repitiendo lo mismo. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, en el caso de Nidia, a mí cuando ella dijo específicamente, ella hace los filtros, me resonó, ¿no? O Nancy dijo, aparte de mi compañía de transportación, también hago el detailing, entonces me quedó resonando. En el caso, por ejemplo, cuando habló Luz, dijo algo específico de, vamos a planear el futuro, o sea, como, pero específicamente, ¿cuáles son los otros servicios? Porque tenemos muchas veces muchos productos. Entonces, esa solo era una invitación, como poder, digamos, día, cada semana que vamos agregando, poder hablar un poquito del tema de dentro de los productos que tenemos dentro de nuestras compañías. Porque a veces es muy general el nombre de la compañía, ¿no? Claro. Solo era una recomendación. Y muchísimas gracias por la oportunidad, Jairo. De verdad que hemos ido creciendo muchísimo. Ahorita con la idea de Nancy de hacerlo en Zoom, yo dije, tengo que hacerlo, poderlo probar en Zoom. O sea, nos estamos ayudando, nos estamos inspirando. También quería aclararle a algunas personas que hicieron su reclamito de la invitación del sábado pasado. En la realidad, se suponía que íbamos a ir haciendo grupitos pequeños de cuatro en cuatro, ¿no? Para irnos conociendo porque estábamos tratando de mantener, de seguirnos cuidando, ¿no? Entonces, creo que van a seguirlos extendiendo cuatro a cuatro, pero después confirmaron cinco y después una persona llevó un invitado. Entonces, se nos hizo un poquito grande. Pero yo voy a seguir insistiendo también en el grupo pequeño para poder compartir un poco lo que hacemos para que sea más productivo, ¿no? Excelente. Pero muchísimas gracias y ha sido un placer compartir con Jairo este fin de semana. Sí, excelente también. Una gran compañía con Alcira y con Lucía. O sea, algo final a lo que dijo Lucía es que tú puedes hablar cinco minutos, pero créeme que si tú haces algo para hablar en un minuto, va a ser el mismo efecto que en 30 segundos o en 40 segundos o máximo un minuto, digas palabras claves que se te pueden quedar en la mente. ¿Qué es lo que tú necesitas al final? Yo quiero que la persona se vaya con que, ah, nosotros le podemos ayudar en su testamento, en planificación familiar, en todo lo que tenga que ver con leyes de real estate. ¡Pum! Suficiente. A ti te quedaron tres, cuatro cosas de esa persona y no necesita cinco minutos, ni dos minutos, ni tres, o sea, un minutico. Bueno, ya es la una y dos, entonces, pues creo que ya doy por terminado por el día de hoy. Ya saben que la próxima semana no tenemos reunión, sino hasta el 14. En el email voy a mandar información del grupo y de lo que estamos haciendo y el nuevo link para el 14 de febrero. Y les agradezco a todos y a todas por estar aquí presentes. Nos vemos. Bye, bye. Thank you. Gracias, Jairo. Gracias. Feliz semana para todos. Igualmente. Feliz semana para todos y todas. Gracias, Jairo. Bendiciones. Igual.